Hola, ¿qué tal queridos amigos? Soy su amigo Rubén Cerda. Quiero dar un poco de testimonio de cuál ha sido mi descenso de peso. En el 2006 yo me realicé la cirugía de bypass gástrico. El médico que me la realizó fue el Dr. Hernán Fraga. A la fecha, durante un año, yo bajé prácticamente 96 kilos. Hasta ahorita he bajado 102 kilos. Me siento muy contento, estoy muy alegre, la verdad. Me he sentido maravillosamente bien. Y bueno, pues es una experiencia extraordinaria poder recuperar la vida. El poder agacharse y abucharse los zapatos. Y bueno, pues después de esa experiencia nos operamos mi hija y yo. Mi hija mayor y yo. Mi hija mayor ha bajado 78 kilos. Después operó mi esposa, que ella bajó 40 kilos. Después operó mi otra hija, quien bajó 84 kilos. Y mi hijo apenas acaba de cumplir un año y ha bajado 56 kilos. La verdad es que nos ha cambiado la vida a todos. Hemos recuperado muchísimo nuestra salud. Nosotros la realizamos principalmente porque éramos diabéticos. Y esta cirugía, una de las bondades que tiene es controlar la diabetes al 100%. También colesterol, triglicéridos y bueno, recuperar la vida. Dr. Fraga, muchísimas gracias de verdad por darnos esta gran oportunidad de vivir una vida nueva.